Muy buenas noches, yo soy Eddie Warman y esto es Eddie Warman de Noche, pero en televisión. Me da mucho gusto entrar hasta su cama. Hágame un lugarcito, hágase para allá. Señora, otro tantito para... bueno, para acá mejor. Y el motivo por el cual entro hasta su cama es para platicarles del programa de hoy, que va a estar muy interesante. Empezando porque una noticia sobre la canonización del Papa Juan Pablo II, ¿se acuerda del maravilloso hombre? Me cimbró escuchar la noticia de que quieren retirar la solicitud de canonización. Voy a platicar con el doctor Pedro Peláez, él es ortopedista, cirujano ortopedista, especializado en hombro. Sobre todas las lesiones que se han generado y que estamos causándonos dentro de la pandemia por hacer ejercicio sin saber hacerlo, sin tomar las medidas necesarias o sin medir el peso que debemos de utilizar. Vamos a platicar de unas bodegas a las cuales fui a hacer un reportaje en Rioja, en España, Valdelana. No sabe qué lugar, qué buena onda, qué explicación. Trae un rollo padrísimo este cuate. Y los de Gastrosaurio van a estar conmigo platicándonos de otros dos restaurantes o tres para ir en la Ciudad de México. Así que quédese conmigo. Me cimbró escuchar que querían retirar la canonización del Papa Juan Pablo II. Créame que es uno de los hombres que más he admirado con ese carisma, ese toque que tenía, de haber incorporado a juventudes que estaban retirándose del tema espiritual y religioso, haberlo integrado, haberse ganado el cariño de gente de todas las religiones, judíos, judíos, musulmanes, católicos, budistas, de todas las del mundo. Y resulta que de repente empezaron a investigar, después de una década, la reputación de Juan Pablo II, aludiendo que era más oscura que nunca. Y eso, yo dudo que haya sido así, pero de acuerdo a la información que se está aportando en distintas investigaciones, pues resulta que sí, el mismo Vaticano que se apresuró a canonizarlo, publicó un informe extraordinario hace unos días en el que culpa al Santo Padre por el avance del deshonrado, exprelado Teodor Macaric, quien fue acusado de abuso sexual. En un informe de más de 400 páginas, donde vienen los resultados de la investigación interna, tras dos años de estudio sobre este prelado norteamericano. Una mayor parte del documento indica que gran culpa del arzobispo Juan Pablo II, quien nombró a Teodor Macaric arzobispo de Washington en 2006, hace que se pierda la credibilidad para canonizarlo. Increíble. Lo hizo a pesar, dicen, de que ya sabía que se había acusado a este arzobispo en Washington de utilizar su posición de príncipe de la Iglesia Católica para abusar de seminaristas y monaguillos. La verdad que su caso reside en que un ex obispo, que era una figura de la autoridad de la Iglesia Católica, había abusado de confianza depositada por el clérigo y de fieles de menor rango. Utilizó sus influencias y conexiones y el reconocimiento público para evitar el juicio canónico, civil y penal, y así permanecer impune. Justamente, una investigación encargada por el Papa Francisco reveló que Juan Pablo escogió no creer, escúcheme, no creer en las acusaciones contra Macaric, lo cual permitió ascender en la jerarquía. El informe del Vaticano muestra que el Papa Benedicto XVI le dijo a Macaric que mantuviera un perfil bajo cuando surgieron más acusaciones de abuso en el 2005. La Santa Sede tenía informes de figuras autorizadas que datan de 1999 sobre el problemático comportamiento y deshonesto del prelado. Macaric siguió ascendiendo hasta convertirse en un cardenal muy influyente, pero alguien lo permitía estando más arriba. La mira no está únicamente centrada en Theodore Macaric. Su caso se ha puesto ya al descubierto para que obispos, cardenales y papas que restaron importancia o desmintieron los informes que se habían... y desmintieron los informes de que había acosado a seminaristas o que se había... o que había abusado de ellos. Imagínese usted, desde Juan Pablo II, este admirable hombre, hasta Francisco, hasta el Papa Francisco, se extiende un manejo ingenuo, entre comillas, de este delicado asunto hasta que un monaguillo alegó abuso. Por lo que los hallazgos se detallan en décadas que ofuscaron esta burocracia y la falta de responsabilidad por parte de algunos prelados se fue ocultando y metiendo la basura abajo del tapete sin realmente limpiar y analizar la situación. Los críticos han indicado que hay pruebas contundentes de que la Iglesia se movió con una velocidad imprudente, repito, con una velocidad imprudente, para canonizar a Juan Pablo, que ahora está atrapada la Iglesia en sus propios movimientos. Porque fue inmediato cuando murió el Papa Juan Pablo que querían canonizarlo. En mi opinión, bien merecido. Ojo, aquí no hablo de ninguna religión, ni a favor, ni en contra de ninguna. Lo hago con todo respeto a cualquier religión. Pero esta situación va más allá y es que el Papa Francisco fue quien encargó una investigación que canonizó al pontífice polaco en 2014. Confiaba en que sus predecesores habían investigado adecuadamente el caso por lo que lo dejó pasar. Pero tan pronto como llegó la primera denuncia de una víctima menor de edad, el Papa Francisco dijo hasta aquí y rápidamente destituyó a McCarrick de 90 años de edad apenas el año pasado. Primero le quitó el purpurado, luego lo dimitió del Estado clerical. Muchos expertos de la Iglesia consideran que estas nuevas reglas son correcciones a los abusos, a la ignorancia deliberada de los líderes de la Iglesia que ocurrieron bajo el mando de Juan Pablo II. Yo no podía creer esto cuando lo leí y puse a investigar más. Entonces, los defensores de Juan Pablo II defienden que el informe no solo demostró que McCarrick engañó al Papa como lo hizo durante medio siglo de ascenso, su medio siglo de ascenso a los rangos más altos de la Iglesia Católica. Dicen que simplemente fue un error de juicio. Perdone usted, disculpe, pase. Fue engañado porque McCarrick, dicen, era un mentiroso patológico. ¡Qué grueso! La defensa también expresa en el informe que frente a su experiencia al comunismo en Polonia es que el Papa Juan Pablo lo llevó a creer o fue a creer que las acusaciones eran falsas por todo lo que se vivió en Polonia en aquella etapa, en esos horribles años del comunismo ruso que tenían agarrada del cuello a toda Europa oriental. Entonces, él pensaba que era un arma política contra la fe, pero días después, días después de su muerte, en 2005, los cardenales, ansiosos por defender las políticas conservadoras que habían comenzado a discutir el asunto, prefirieron canonizar al Papa. El problema está que arde. Imagínese la situación que están viviendo allá en Roma. Pegaditos al cielo. Voy a una pausa y volvemos hoy a Eddie Warman de noche, pero en televisión. Eddie solo vive para mí. hoy hemos comprendido la importancia de abrazarnos, de caminar libres por las calles, regalando sonrisas y tocando corazones, de celebrar la vida y de consolar a quien lo necesita. mexicanos. mexicanos. Nuestra nación nos necesita. Necesita valentía para reconstruirse. México está vivo. El armamento más poderoso es la unión. Es tiempo de volver a hacer historia. Sabemos cómo hacerlo. Gobierno e iniciativa privada, sector educativo y empresarial, emprendedores, trabajadores, maestros, amas de casa, niños, jóvenes y adultos. Unidos superaremos esta prueba. México es grande. Es momento de accionar. Encendamos la llama de la esperanza y de la solidaridad para reactivar nuestra economía. Juntos saldremos adelante. Pronto nos volveremos a abrazar. Y lo haremos tan fuerte que será imposible olvidar cuánto nos extrañamos. Pero también cuánto nos ayudamos. México vivo. Jean Group. Si no lo sabes, entérate aquí. ¿Sabías que? La Plaza Central de la Ciudad de México, conocida comúnmente como Zócalo, es la segunda más grande del mundo. El Zócalo cuenta con una superficie de 46,800 metros cuadrados. Y en él se han presentado artistas como Vicente Fernández, Shakira, Justin Bieber y Paul McCartney. Ya estás enterado en México Travel Channel. Jean Group, empresa mexicana, líder en soluciones integrales de talento humano, creó Jean Porti Membresía. Jean Porti busca generar valores agregados que satisfagan las necesidades de sus afiliados. Jean Porti otorga beneficios que brindan bienestar, protección y genera ahorros a más de 100,000 familias en todo el territorio nacional. Jean Porti ofrece seis tipos de membresía para cada necesidad. Con Jean Porti, disfruta la vida. Lo demás, lo hacemos por ti. Edi Warman y estamos de regreso en Edi Warman de noche, pero en televisión. Sabe que esto de la pandemia ha motivado a que mucha gente haga ejercicio, lo cual está muy bien, que no se queden de huevas en su casa, está mejor todavía. Pero como no pueden ir a gimnasios y no tienen instructores que los estén supervisando, pues muchos se lastiman y se lastiman el hombro, las manos, las articulaciones, la rodilla, empiezan a hacer burpees, de esos que saltas en el crossfit o cargan mal cargado algunas pesas que se compran o llantas, en fin. Y el doctor Pedro Pela es quien es cirujano ortopedista, especialista en hombro. Es además uno de los más avanzados médicos cirujanos en el tema de corrección de articulaciones o de las nuevas técnicas de cirugía que hay. Entonces yo invité a Pedro para que nos platique de qué está enfrentando el tema médico, no solamente por enfermarse del COVID, sino con la situación de gente que se lastima porque nunca hacen ejercicio, les entra el pánico de la pancita, el pánico de las pompis grandes, de las llantitas y hacer ejercicio. ¿Verdad, querido Pedro? Me da mucho gusto que estés con nosotros. Pedro además estudió en Barcelona, estuvo en la Clínica Mayo, pocos con esa especialidad de hombro como lo tiene Pedro. Me da mucho gusto que estés con nosotros, Pedro. Gracias por invitarme, Eddie, muchísimas gracias. Gracias, pues sí, que se parten todo, ¿verdad? Todo el mouse. Mira, ahora en esta temporada que hemos estado tanto tiempo en casa, ahora sí que hasta el más sedentario se ha vuelto deportista y sobre todo porque sabes que estar tanto tiempo en casa vienen las ganas de comer y entonces uno sube de peso, tiene su báscula y entonces lo que quiero platicar contigo son los principales errores de las personas que están en su casa haciendo ejercicio principiantes. Esto no va para la gente que sí hace ejercicio normalmente, que son la minoría y que han llegado al consultorio por lesiones. De los principales problemas que hay es uno seguir a estos influencers, gurús del deporte que están muy marcados, muy fuertes, porque es un error. Primero porque aunque los veamos muy fuertes no son profesionales, la mayoría de ellos tienen ese cuerpo porque fueron llevados por realmente un profesional y hacen actividades que son demasiado para aquellas personas que inician en donde creen que por sudar más, por hacer mucho más repeticiones, pues te va a ir mejor y es lo contrario. El cuerpo siempre debe de empezar de una manera lenta, tanto en peso, en repeticiones, por ejemplo, u otro error es ver oye, pues yo quiero hacer conejo en esta pandemia. Entonces meten en internet, ven el ejercicio para el conejo y hacen en mil repeticiones y evidentemente el cuerpo tiene que descansar y solo activar un solo músculo, pues también a los otros músculos se va a ver afectar. Claro, por ejemplo, empiezas a usar un músculo, secas ese músculo, tienes que apoyarte con otro músculo, con otra articulación y empiezas a hacer un mal movimiento. Te lo digo por experiencia, ¿verdad, Pedro? Dos hombros, los dos hombros me han operado, Pedro me operó el segundo hombro después de que en la primera operación del segundo hombro me dejaron mal, se había desgarrado el suprespinoso o el tendón, ¿qué? Sí, el suprespinoso. El suprespinoso, ¿verdad? Ya había pasado por el famoso manguito rotador lastimado, que es lo mismo que el suprespinoso, ¿no? Y solamente Pedro pudo atinarle después de ir a ver a cuatro doctores con todo y la resonancia magnética y el único que dijo el problema es este fue mi querido Pedro. Sí, muchas gracias. Y algo que es muy importante, por ejemplo, que la gente piensa que entre más sudes o la famosa frase esa de no pain no gain, eso es mentira. Si no te duele, no estás haciendo ejercicio. Eso es completamente mentira y se meten a estas clases de crossfit en donde terminan súper sudados, deshidratados, lo cual le hace daño al cuerpo, tienen estos calambres después del ejercicio y esto solo va a llevar a lesiones y no solo eso, empiezan a hacer ejercicio de manera diaria. Cuando tú no estás acostumbrado a hacer ejercicio, eres un principiante, tienes que hacer un día ejercicio, un día descansar, un día ejercicio, un día descansar y diferentes grupos musculares porque si no vienen las lesiones. No puedes hacer un día ejercicio, descansar seis meses, un día ejercicio. También, también. Eso sí aplica, ¿no? Claro. Ahora, Pedro, hay mucha gente que empieza a hacer ejercicio sin calentar, que eso es terrible. No creemos que es importante el calentamiento, pero cuando haces calentamiento bien instruido y luego empiezas a hacer ejercicio, tu rendimiento es otro, Pedro. Claro. Recordar que el ejercicio, las repeticiones es estirar y contraer los músculos. Si tú empiezas de cero, el músculo, al no estar caliente, digamos, es más fácil que vengan los desgarros. Y es muy importante el peso también. La gente se empieza, hubo una crisis de material de los gimnasios para las personas que querían pesas en su casa y demás y querían empezar con los pesos de los instructores que venían en YouTube. Sí, 100 kilos. Exacto. Y entonces, ahí viene, la fórmula es, el mayor peso que tú aguantes en una repetición, digamos, el bíceps, el mayor peso que tú aguantes es una flexión, tienes que convertirlo al 60% de ese peso y no más de 8 o 10 repeticiones. O sea, si a ti te dicen, carga 50 kilos, por decirlo. Si tú los aguantas, si tú aguantas 50 kilos sin que sientas que se te va la vida, entonces, las repeticiones tienen que ser más o menos como el 60% de ese peso. Es decir, hacerlo de 30 kilos y unas 10 repeticiones más o menos. Sí, y nunca seguir las repeticiones que hacen los instructores. Yo veo estas clases de estos famosos influencers que en verdad hacen 50, 60 repeticiones. Evidentemente, si tú estás empezando, no tienes la misma capacidad de ellos, no los sigas. ¿Cuáles son las enfermedades o las lesiones más frecuentes que has estado atendiendo en el hospital? Ahorita, las lesiones más comunes son las del tren superior, sobre todo relacionadas con el bíceps y el manguito rotador y muy relacionadas a la gente que se mete a clases de boxe en donde le pegan... Que está de supermoda el boxe. De supermoda, sueltan toda la carga emocional que tienen en casa y pegan tan duro con una mala técnica... Que se tuerce en la mano. Que se tuerce en la mano se lastiman los músculos y ligamentos del hombro y en lugar de dejar descansar un día dicen, bueno, me duele, le voy a pegar todavía más duro, todavía más duro y en verdad hasta que se sudan y se cansan y ya no pueden más dejan la actividad y lo hacen de manera diaria. Evidentemente, el dolor no va a ceder y sigue y sigue y esto puede empeorar hasta el grado en el que llegan al consultorio con lesiones importantes. Ahora, por ejemplo, cuando llegas con el cuello lastimado porque estuviste haciendo ejercicios que están mal hechos, volvemos a todo lo que está mal hecho o cuando eres principiante que de repente te lanzas a hacer ejercicios que no sabías como yoga porque te dicen, ah, bueno, pues ahora es yoga y te pones en unas posiciones rarísimas, te lastimas el cuello, te tuerces la mano, te desgarras el hombro, rodilla, ¿cuáles son los problemas que pasan con rodilla? Los principales movimientos son rotacionales de la rodilla que pueden afectar los meniscos. Esto lo vemos en pacientes que rentaron su bicicleta y vuelvo, y perdón que sea repetitivo, se suben a la bicicleta y hacen 50 horas y media. Las de spinning, se levantan y además los movimientos rotacionales afectan los meniscos que son unas estructuras que están entre la tibia y el fémur y pueden tener rupturas que si bien no dejas el debido descanso, pueden llevarte inclusive a rupturas que se tienen que reparar quirúrgicamente. ¿Cuándo? Y déjame ir a una pausa, querido Pedro, soy Eduardo y platico con el doctor cirujano ortopedista Pedro Pelaez, voy a hacer una pausa en Eddie Warman de noche en televisión y regresamos, también se está repitiendo en YouTube y en Facebook Live. Volvemos en un segundo. El capital humano representa el factor más valioso de todas las empresas. JobFit, empresa líder en gestión de capital humano, busca generar valor a tu empresa a través de mejores y más innovadores procesos dentro del mercado actual. En JobFit, nos especializamos en reclutamiento de personal para las diversas áreas de tu empresa. Somos tu mejor opción. Déjanos conocer tus necesidades y trabajemos juntos en el crecimiento y posicionamiento de tu negocio. Coloquialmente llamada la Bella Airosa, Pachuca de Soto, capital del estado de Hidalgo, fue el inicio de la época colonial uno de los más importantes yacimientos de plata, cuya riqueza provocó el desarrollo minero en toda la región circundante. En nuestros días, aporta más del 60% de la producción total de oro al estado y el 50% de la producción de plata. Uno de los monumentos imprescindibles de la ciudad es el reloj monumental. Impresionante columna construida para conmemorar el centenario de la justa independentista. Tiene una altura de 40 metros y se encuentra en la Plaza de la Independencia, en el corazón de la metrópoli. El deporte más popular del mundo tiene un lugar especial en Pachuca. Incluso la región ha sido llamada como la cuna del fútbol en nuestro país. Y tal es su importancia que en esta ciudad se estableció el salón de la fama de este deporte, cuya construcción destaca ampliamente por tratarse de un enorme balón que puede apreciarse desde una distancia considerable. De la capital nos trasladamos a uno de los sitios más representativos del estado, uno de los pueblos legendarios en los que, gracias al ímpetu minero, se funden dos culturas, la inglesa y la mexicana. El pueblo mágico de Real del Monte es una comunidad minera que desde mediados del siglo XVI se asentó en un corredor montañoso que bordea la capital del estado. En sus inicios fue un pequeño poblado netamente inglés, cuya influencia cultural se ha mantenido hasta nuestros días. Aunque hoy en día la actividad minera solo forma parte de la grandiosa historia del lugar, todavía se conservan muestras que silenciosamente dejan ver sus raíces. Las minas, desde luego, son las principales. Una de ellas es la mina de Acosta, que ahora se ha convertido en un atractivo turístico que lleva al visitante por las frías y oscuras profundidades de la tierra. Los prismas basálticos son unas peculiares formaciones rocosas con formas geométricas casi perfectas. Especialistas en geología han explicado que se formaron debido al derrame de lava volcánica que entró en contacto con agua fría, lo que provocó su repentina solidificación, que provocó esas estructuras prismáticas de 40 metros de altura. Grutas de Tolantongo Se trata de senderos subterráneos con una profundidad aproximada de 40 metros, de cuyo interior brotan grandes cantidades de agua, a una temperatura que oscila entre los 34 y 37 grados centígrados. Son estupendas para recibir un reparador hidromasaje en un ambiente natural. En los alrededores, sobre la ladera, se puede disfrutar de una reparadora inmersión en piscinas de aguas termales mineralizadas. Es uno de los puntos más atractivos de la región, del estado y del país entero. Así que es también un punto obligado por conocer. Un sitio imperdible. ¿Conoces los síntomas del COVID-19? Los más comunes son fiebre, cansancio y tos seca. Aunque algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Los síntomas suelen ser leves y aparecen gradualmente. Hay quienes se infectan pero no desarrollan ningún síntoma e incluso no se sienten mal. La buena noticia es que alrededor del 80% de las personas que contraen el virus se recuperan sin necesidad de un tratamiento especial. de un tratamiento especial. es un joven y exitosísimo cirujano ortopedista especialista en hombro pero como cirujano que ha pasado por toda la carrera. Él estuvo en Barcelona, estuvo en la clínica Mayo ejerciendo, da conferencias, pues conoce perfecto todo lo que es el funcionamiento de las articulaciones, de los músculos y lesiones básicas en esta pandemia han sido hombro, mano, rodilla, espalda, cuello, todo lo típico de articulaciones. Ahora, lo más dramático a lo que te has enfrentado en esta pandemia, Pedro, ocasionadas por una mala posición, por una mala articulación, por excederse en ejercicio, ¿cuáles han sido? Yo creo que lo más grave que he visto viene con relación a las pesas, el levantamiento de pesos excesivos que pueden llevar a rupturas masivas del manguito rotador. El manguito rotador, tú tuviste una ruptura de un tendón pero está formado por cuatro. Entonces, ruptura masiva que es los cuatro tendones que forman el manguito rotos por querer levantar mucho peso o inclusive en pacientes que son un poco hiperlaxos se les llega a luxar el hombro y esto ocasiona problemas muy serios dentro de la articulación del hombro. Y nuevas técnicas para corregir estas fibras desgarradas o estas articulaciones, Pedro, está en el Centro Médico ABC ahí en Santa Fe, ¿qué nuevas técnicas hay? Tú habías platicado conmigo de un globito que no me recuerdo cómo era, ¿puedes explicarle al público? Sí, claro. Tuve la oportunidad de traer dos técnicas nuevas a México para rupturas irreparables, es decir, que ya no se pueden coser dentro de este manguito rotador y la primera es un pequeño balón que pensemos como una prótesis de mama que entra en el hombro que se infla y eso ayuda a que el hombro descienda y puedas tener una recuperación sin dolor. Esto sobre todo es para pacientes de mayor edad que ya no puedes hacer otra cosa, pues es una cirugía muy rápida. Sin embargo, la panacea que está habiendo hoy y tuvimos la oportunidad de hacer la primera también ahí en el hospital ABC, son las transferencias tendinosas, es decir, tienes un tendón que ya no es reparable y que ya no funciona y entonces lo que haces es que le pides prestado otro tendón de otra parte de tu cuerpo, en este caso de la espalda, en la escápula y mediante una extensión con un injerto de cadáver suples la función de los tendones rotos. No, no entendía, a ver. Tú, en este caso es el trapecio inferior que es un músculo que está en la escápula, lo desinsertas de su sitio en el hueso y mediante una extensión de sutura a un tendón de cadáver que es un tendón de Aquiles que es un tendón muy grueso, lo pones en el lugar en donde estaba el tendón del manguito rotador y entonces la función que tenía este manguito rotador que ya no tienes la va a ser tu tendón que está en la espalda. Es interesantísimo. ¿Y vuelves a tener la misma fuerza y la misma flexión? En movimiento tienes los mismos, los pacientes que tengo tienen resultados excelentes. Esta técnica fue iniciada en la clínica Mayo por un doctor que tuve la oportunidad de estar con él y aprendérsela directamente y la fuerza si la recuperas en un 80% más o menos, pero la funcionabilidad y el dolor se recupera al 100%, pierdes el dolor. ¿Cuándo es conveniente ya que una persona, un futuro paciente ponga atención a que tiene que ir con el doctor? ¿Cuándo empieza a sentir qué, en qué parte del cuerpo? Lo principal que es el mecanismo que nos dio a la naturaleza de saber que algo está mal es el dolor. Todo dolor que no cede con una semana de reposo hay que acudir al médico. No hay que automedicarnos. ¿Por qué? Porque en estos casos que te digo de rupturas irreparables el factor pronóstico es el tiempo. Cuando dejas pasar estas lesiones mucho tiempo estas rupturas que se van haciendo más grandes y más grandes la mayoría de los casos fue porque el paciente estuvo esa ruptura con más de uno o dos años de evolución. cuando tú los tomas estas rupturas a tiempo siempre suelen ser reparables. Y cuando oyes el hombro congelado ¿qué quiere decir? El hombro congelado es que la cápsula que le da estabilidad al hombro por factores y es algo que también he visto en estas semanas por factores traumáticos como una lesión peso un jalón de más el cuerpo reacciona inflamándose la cápsula y entonces esto evita que tú puedas mover el hombro de manera normal es un dolor muy intenso y lo que hay que hacer en estos casos usualmente es infiltrar para desinflamar la cápsula o inclusive operar mediante cirugía artroscópica mínima invasiva y liberar esta cápsula que se inflama y se hace muy gruesa. El otro día me detuvo una señora en un restaurante decía que había visto la operación que me habías hecho de hombro y que porque la transmitimos parte de una entrevista me pasó las imágenes Pedro que ella ya no podía levantar el brazo que no se podía ni peinar entonces le recomendé que hablara contigo a mí no me dio esa sensación de que no me podía peinar porque tampoco hay mucho que peinarme pero ¿por qué y cuáles son los síntomas más comunes de personas cuando están lesionadas del hombro de la rodilla o de la mano por ejemplo? En el caso del manguito hay etapas la primera etapa cuando hay rupturas pequeñas que el que tú puedas mover depende del tamaño de la ruptura cuando en un inicio es el dolor que es como tú llegaste dolor pero tenías una buena funcionabilidad podías mover el hombro cuando esto se deja las rupturas se van haciendo más grandes es como una camisa que ya tiene una ruptura se puede ir rasgando entre más grande sea la ruptura ya no solo es dolor sino falta de movilidad que puede ser el caso de esta señora es por eso la importancia de llegar a tiempo con el médico y tú tu ruptura al ser pequeña causaba mucho dolor pero te dio una funcionalidad estable a mí lo que me pasaba por si usted lo llega a sentir es que en la noche no me podía acomodar o sea si dormía recargado en el hombro contrario al que me operaste que me operaste entonces dormía de este lado me dolía el hombro si me ponía boca arriba me dolía el hombro si me ponía boca abajo me dolía el hombro me despertaba el dolor me ponía toda la clase de cremas que había yo encontrado para rebajar el dolor y sí ayudaba un poco pero al final de cuentas era tan profundo el dolor que nada le quitaba el dolor lesiones del manguito rotador usualmente dan batalla en dolor en las noches esto es un síntoma muy característico de este tipo de lesiones del manguito y por ejemplo en rodilla que es tan común en rodilla es la lesión más común en cuanto a los meniscos y la cirugía ortopédica que más se hace en el mundo es la del cruzado anterior que va relacionado a deportistas que juegan fútbol y sobre todo corren este cruzado anterior que le da estabilidad anteroposterior de la rodilla algo nuevo que nos puedas compartir de técnicas Pedro lo más nuevo es todas estas transferencias tendinosas relacionadas y la otra es para pacientes jóvenes que tienen inestabilidad que se les luxa mucho el hombro estamos igual utilizando hueso de ellos mismos que es un huesito que está adelante que es la apophis coracoides y se les coloca como un tope anterior para que no se les luxe nuevamente el hombro son técnicas muy específicas lamentablemente en México no vemos muchos cirujanos de hombro todavía está esta de cirujanos generales pero afortunadamente las nuevas generaciones estamos dedicándonos solo a una articulación lo cual nos permite realizar técnicas más especializadas o de mano o de pie como tu compañera que conocemos Adriana Ávila que es especialista de pie nada más hacia allá va el futuro y yo creo que es lo mejor ¿dónde te localizamos Pedro? yo estoy en el hospital ABC Santa Fe en el consultorio 505 en los teléfonos 55 1664 71 38 no o sea 55 1664 71 38 bueno y si no en el conmutador del ABC ¿no? el doctor Pedro Peláez querido muchas gracias Eddie muchas gracias querido Pedro voy a una pausa y volvemos en Eddie Warman de noche pero en televisión y van a ver lo que tengo ahorita ahí sí volvemos Eddie solo vive para mí aproveche la oportunidad mientras pasa la emergencia sanitaria dele al paladar lo que merece una experiencia excepcional corazón de alcachofa tiene para usted el mejor menú de alimentos frescos y orgánicos del día deleítese con nuestros cortes de carne mariscos pastas italianas ensaladas y postres recién hechos quédese en casa nuestros chefs cocinarán para su mesa y su familia solo llámenos a nuestros teléfonos 55 23 23 52 11 y 55 40 44 20 99 haga su pedido y pase por la orden o bien llama a la empresa que pueda llevarle los platillos hasta la puerta de su hogar corazón de alcachofa sabores siempre frescos siempre del día lo que su paladar merece mi querida amiga es hora de preparar putín en casa rodeado de nuestros seres queridos compartiendo delicias de maple juegos y recuerdos aquí en casa estamos haciendo lo mismo ¿recuerdas la última vez que me visitaste? ¿cuando descubriste mundos ancestrales y pueblos asombrosos? sigo sonriendo de nuestra experiencia en los viñedos y nuestros amigos charros pero mi parte favorita siempre será el día en la playa bajo el sol y nuestro campamento mirando las estrellas también aquí nos mantenemos a salvo pero pensando en el futuro te prometo que cuando nos volvamos a ver te llevaré a probar nuestras coloridas enchiladas te encantarán pero por ahora no olvides agregar al putín el ingrediente especial de la familia nos vemos pronto México soy Eddie Warman y estamos de regreso en Eddie Warman de noche pero en televisión ¿y a dónde vamos a ir a comer en la Ciudad de México? para todo lo que nos están escuchando en provincias y van a venir ahora de vacaciones pues hay dos chavos que son los gastrosaurios se los voy a presentar ahora y han estado en el programa no crean que el aumento en mis lentes estaba viendo en el monitor se ve como si fuera yo Mr. Magú pero no son para ver de cerca y tienen unos 50 así me los regalaron sucios pero sirven y le estaba diciendo que tienen un par de restaurantes muy buenos ellos van toman fotos hacen reviews pagan sus cuentas lo publican principalmente en Instagram y cuando los conocí pues le atinaron a lo que yo andaba buscando de una crítica sana joven bien hecha sin ningún interés y así que hoy tengo a Jimena y Armando aquí con nosotros que nos trajeron ahora queridos hola Edi como estas pues ahora trajimos diferentes opciones la primera es el restaurante Alba Cocina Local que está en la Juárez en la calle de Marsella y lo que lo que nos encantó de Alba es que es un lugar súper casual el chefe es Alejandro Cabral y es una una persona que desde que se acerca a ti te das cuenta que le apasiona lo que hace siempre está moviendo su menú haciéndolo diferente y nos llama mucho la atención es un lugar súper chiquito súper casual muy muy sencillo arriba caben 14 personas y en la parte de abajo es un pequeño wine bar que está por abrir y la comida nos encantó la comida está buenísima es como dijo Jime es un lugar muy local muy casual pero la comida es sencilla muy bien preparada él tiene técnicas excelentes en las cocciones de sus productos pedimos un poro confitado con una salsa con una mantequilla de shiitakes y una salsa de cerveza con con mantequilla estaba delicioso poro que es enorme ajá estaba confitado lo rebana lo confitas y lo pasa por mantequilla exacto y lo monta en un puré de papa y una salsa de cerveza con mantequilla también y la morilla de donde sale bueno son hongos shiitakes entonces yo creo que justo acabo de comprar hongos shiitake o shiitake para la casa todos son productos de temporada entonces con eso va diseñando sus platillos y estaba buenísimo y aparte pedimos un pork belly y una pechuga de pollo todo a una cocción perfecta y suprema pork belly es la parte de acá vendría a ser el tocino ¿no? exacto la panza de cerdo ¿y cómo lo preparan? este pork belly estaba a la parrilla con sal de grano y tenía calabazas aguacate tatemado y salsa verde tatemado que rico estaba delicioso yo entrevisté un día a este chico del al chef al del alba vino al programa por cierto lo tengo que volver a invitar porque de veras buena la comida muy sencilla pero con mucha escuela con buena técnica los productos bien seleccionados casi todo era orgánico según me explicó y hace una selección de recetas que las va cambiando ¿verdad? ajá él va cambiando él va perfeccionando su técnica y la verdad es que le queda muy rico ¿qué otro nos trajeron? pues tenemos una opción que nos encontramos buenísima de mariscos en la esquina de una de las esquinas de la calle de Durango que llegamos ahí por casualidad se llama las playas de Sinaloa ¡órale! y es un gran lugar si ahora con la pandemia no puede ir a la playa pues por lo menos para sentirse como si estuviera ahí nos encantó delicioso todo lo que comimos y vas en guaraches y en shorts claro puedes ir con shorts con traje de baño con lo que quieras es un restaurante de mariscos está delicioso digo es un lugar bastante casual pero si tienes antojo de mariscos yo recomiendo muchísimo que lo conozcan y si fresco lo traen ellos marisco fresco nosotros pedimos un molcajete de mariscos que tenía pues una salsa preparada muy rica camarón pulpo callo de hacha pescado y bueno aparte de eso como teníamos hambre pedimos taco gobernador taco de pescado camarones a la momia que es típico el taco gobernador de Sinaloa se dicen que Francisco la Bastida era el que mandó hacer sus tacos gobernador que se volvieron famosos cuando él fue gobernador de Sinaloa y es tortilla de harina trae el camarón asado y cocinado en una salsita con el queso derretido lo pones y luego tienes salsita al lado y lo metes al horno para que se derrita ¿no? exacto está buenísimo este lugar está buenísimo y bueno no sé qué tanto te gustan a ti los postres pero pues sí me han gustado a nosotros nos encantan y de lo que más nos gusta de postres son los helados y nosotros encontramos lo que nosotros pensamos que es la mejor gelatería de la ciudad de México se llama Joe Gelato también está en la colonia Juárez en la calle de Versalles y bueno quien está detrás de todo esto es José Luis Cervantes que es un enamorado del gelato que dato cultural no es lo mismo el gelato que el helado tradicional el gelato generalmente tiene menos azúcar menos aire y menos grasa y no utiliza grasa sintética sino ¿cómo me explicaron? porque si no te sabe luego muy raro como los helados comerciales por eso es el chiste del gelato que utilicen una grasa natural la grasa de la leche y no tanta grasa exactamente además de leche entera y entonces bueno Joe trabajó en restaurantes como Puyol y el Quintonil y después se fue a Parma en la región de Emilia Romagna en Italia y estudió en la Escuela Internacional de Cocina de Italia y bueno perfeccionó la técnica del gelato y bueno más allá de todo lo que haya hecho Joe el valor agregado de ir por un helado con él un gelato es que él hace sus propias combinaciones mezcla sus propios ingredientes hace todo el mismo y con eso él puede dar helados gelatos super si él hace formulaciones de acuerdo al producto que quiere cocinar bueno que quiere hacer gelato y como que sabores tiene pan de muerto helado de pan de muerto de flor de cempasúchil de nogada de pinole de mole también también tiene mole a poco sí ok y pues ahora te trajimos uno que se queda este es de calabaza de castilla con mezcla añejo y trajeron cucharitas aquí para todo el equipo claro sí 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 a ver déjame me voy a servir acá para no este ven aquí ese es mi platito y ya para poderles compartir qué tal oye pues sí está bueno que mezcla le habrá puesto quién sabe cuál es está buenísimo y con el hambre que tengo y por ejemplo qué más tiene dónde están ellos dices en la calle de Versalles de Versalles exacto y tiene diferentes sabores cada vez lo va cambiando de acuerdo a lo que tenga y la temporada y pues también ahorita hubo pan de muerto ¿no? entonces tú sabes que me gusta que no se te queda grasoso en la boca no te queda esa sensación pastosa efectivamente de aquellos helados que utilizan grasas sintéticas entonces que además te caen mal al estómago está muy bueno buenísimo ¿no? ¿quieren? ¿quieren? apúrense vayan a yo y bueno y este último que trajimos son unos alfajores ok bueno es una cuenta que yo sigo desde hace tiempo de la chef Regina Garza ella se dedica a hacer alfajores de diferentes con diferentes versiones ajá los hace sobre pedido y te lo lleva a domicilio y tiene diferentes presentaciones alfajores con arándano con nuez con cacahuate caramelizado claro el otro la probé de una chef de la chef Sofía en San Miguel de Allende que es de me voy a mover a mi lugar ya vi que me voy de lugar ella es la esposa de Marco Cruz el chef Marco Cruz de Nómada en San Miguel de Allende y tenía unos alfajores yo nunca había probado un alfajor así me gustan mucho los alfajores y en Argentina compraba yo uno de la marca Cachafas ok pero no había encontrado mejor alfajor que los de esta Sofía a ver tú hazle si y a ver vamos a a probar este rapidísimo antes de irnos a a pausa ay wey ay wey exacto bien sellado donde están ellos cual es el que me recomiendas de que son este es en la bueno este es de cacahuate caramelizado y está buenísimo o el de coco también si te gusta y no asusta no no asusta este es un ella los hace sobre pedido ajá y te lo lleva a domicilio y tiene diferentes versiones y con diferentes toppings también si les gusta el conejito de chocolate hay topping de conejito de chocolate de Nutella de sneakers de cookies and cream está buenísimo de lo que quieras y suavecito ella hace dulce de leche no el dulce de leche no lo hace pero todos están rellenos con dulce de leche muy bueno oye donde lo siguen a ustedes Armando y Jimena nos pueden encontrar en nuestra cuenta de instagram arroba gastrosaurio y ahí vamos a estar subiendo un montón de cosas bueno pues en 15 días regresan o antes y a ver que nos traen así si vienen con sorpresas son bienvenidos si no no se les vamos a hacer una cara fea muy bien muchas gracias gracias yo voy a una pausa y regresamos en Eddie Warman de noche pero en televisión youtube y facebook live simultáneamente Eddie solo vive para mi hola soy yo el futuro y vengo a decirte que volverás no lo digo yo lo dice la historia que te ha visto volver más fuerte y sabio después de cada prueba los guerreros y guerreras como tú nunca se dan por vencido volverás a abrazar reír bailar trabajar y triunfar con tu talento tu liderazgo también es una medicina para salir adelante en el futuro habrá miles de casos pero de éxito y más cuando hay líderes que están contigo sin importar lo que suceda así que por ahora contagia a tus colaboradores de ánimo y esperanza que tu diagnóstico sea ser positivo en esta prueba de vida que la curva de tu sonrisa y entusiasmo no se aplane que tu cuerpo se quede en casa pero que tus sueños no tengan límites el virus más peligroso es darse por vencido pero tú volverás más grande más líder más talentoso más humano más Jean Group ¿qué tanto conoces a México? conoce y descubre a través de la trivia la trivia de México Trabulchano en el museo subacuático de arte se llevan a cabo tours de snorkel para admirar bancos de animales marinos y cerca de 500 esculturas sumergidas ¿sabes en dónde se encuentra? la respuesta correcta es Quintana Roo ahí se encuentra este museo subacuático conoce y descubre a través de México Trabulchano con más de 31 años en el mercado mexicano el economista ha sido y seguirá siendo un testigo objetivo de la historia económica moderna y algo mucho más importante sabemos que la información no es suficiente proponemos un debate responsable equilibrado y profundo de la agenda económica y empresarial de nuestro país y el mundo el economista testigo de la historia que vivimos diariamente soy Eddie Warman y estamos de regreso en Eddie Warman de noche pero en televisión simultáneamente en Facebook Live y en YouTube Live por si usted no alcanzó a ver todo el programa lo puede ver ahí pero le quiero decir que ahorita vamos a ir a Rioja a Bodegas Valdelana no sabe qué buena onda de bodega traen una onda loquísima hacen muy buenos vinos ahí en Rioja y yo quiero que me acompañe a este viaje a este reportaje y a esta plática con Bodegas Valdelana y ha no no En donde se unen tres montañas, en el corazón de donde se unen tres sierras, entre ellas la Sierra Cantabria, la Sierra de la Demanda, otra que se me fue el nombre, Cameros, donde el río Ebro da vuelta. Aquí un monumento, una cruz preciosa de acero, de hierro. ¿Es acero? ¿Es hierro, no? No sé de materiales, pero... Hierro cortado. Hierro cortado es como una viga gigante de construcción. Y en un lugar realmente espectacular, ya bajo el viento, porque empezó a soltarse al momento que se metía el sol. Y como Juan Jesús Valdelana nos explicaba, cuando el sol baja, arrecia el viento, dura unos cuantos minutos el aire y después se tranquiliza. Al fondo, voy a quedarme callado un momento, podrá usted escuchar el caudal del río Ebro, que da la vuelta, hace una curva, y cuando el deshielo de estas tres sierras en el invierno empieza a caer al río, pues este sube. Una historia muy bonita que nos contaba Juan de Dios. Y me voy a quedar callado un momento. Pues es que es espectacular este lugar al que nos han traído en La Rioja. ¿Y por qué no ampliamos un poco de esta bodega valdelana y lo que estamos haciendo en este momento? ¿Dónde estamos geográfica y filosóficamente? Bueno, hay tanta historia que es muy difícil comprimirla. Es una tierra muy pobre, muy árida, un terreno arcioso calcáreo, y no sabemos por qué, pero el hombre ha estado aquí desde la prehistoria. Han pasado todas las culturas y civilizaciones que se conocen, desde el Paleolítico, Neolítico, Celtíberos, Romanos, hasta el mundo actual. Aquí confluye este meandro, el río Ebro, que viene desde la cordillera Cantábrica, y los romanos en el siglo I a.C. se adentran en la península por el delta del Ebro y van avanzando, avanzando por el Ebro, hasta donde el Ebro es navegable, que es justo hasta este punto. De aquí hacia Cantabria el Ebro ya no se puede navegar. Entonces le ponen el nombre de su ciudad, que se llama Romaneda, e introducen dos cultivos mediterráneos, que es la vid y el olivo. Entonces desde el siglo I a.C. estamos dedicándonos a estos dos cultivos leñosos. Es un paraíso, es la puerta de un paraíso. Entonces, ¿qué os voy a decir? Es un microclima especial que marca este gran cráter y esta olla térmica favorece muchísimo al cultivo de la vid. Tienes vides filoséricas que sobrevivieron a la terrible filosfera de finales del siglo XIX a la entrada del siglo XX, que mataron casi todas las vides de Europa, pero ustedes sobrevivieron. Sí, afortunadamente somos descendientes de gente humilde y la gente humilde trabajaba para la gente adinerada y al final de 1800 no había dinero. Entonces, como no podían pagarles con dinero, les decían bueno, quédate con esta superficie, esta finca, que no sirve absolutamente para nada. Y ellos con barras de acero, con barras de hierro, hacían agujeros entre las rocas, metían un sarmiento que se llamó luego Cepas del País, porque no había dinero ni para hacer injertos, y esas cepas luego se enraizaron por debajo de esas lastras calcáreas y la filosfera sabemos que se alimenta de la savia de la vid y del almendro. Y estamos tomando este vino hecho por tus hijos. Judite estudió marketing, tu otro hijo estudió enología y agronomía. ¿Y qué nos encontramos acá? Este es el vino más joven de la bodega, por lo que veo, ¿no? Bueno, ellos, evidentemente hay un salto generacional, y ellos tienen un eslogan que es la originalidad, estar en el origen. ¿Cuál es el origen? El vino que tomaban sus abuelos. Ellos, aun siendo muy jóvenes, han querido hacer el vino que se tomaba tradicionalmente. Como hemos dicho, esta gente era tan humilde, tan pobre, que no había ningún método. Entonces los vinos de maceración carbónica, es que no hay ni una máquina para despalillar. Se metía la uva entera con el raspón, con las hojas, con todo. ¿De acuerdo? El nombre es muy atractivo, Vive, es la matrícula del tractor. Los tractores en la zona nuestra llevan una matrícula que pone Vive, que es Vitoria, vehículo especial, y ellos se llaman la llave de los sueños. Porque la llave de los sueños, en Francia, se le llama al sacacorchos. El sacacorchos en Francia se llama la llave de los sueños. Entonces vive la llave de los sueños, maceración carbónica. Han querido hacer un vino como el que hacían sus abuelos. Entonces es un vino 100% tempranillo, con una carga frutal desmesurada. Tiene una potencia, lo que se llama técnicamente la juventud bravía. Ellos son muy bravos, muy potentes, pero luego son muy nobles. Entonces tiene esa potencia en boca, esa fructosidad a fresa, pero luego las papilas gustativas se relajan y te incitan a un siguiente trago. Ya nos vamos, se nos acabó el tiempo. Le dejo la cama calientita, el espacio entre su mascota, mascoto, pareja, parejo, lo que usted quiera, esposa, esposo, lo que sea. Lo espero mañana en la noche, en Eddie Warman de Noche, pero en televisión, aquí en el canal 78 de Easy, así como también simultáneamente en Facebook Live y en YouTube Live. Mantenga la sana distancia, pero no castiga su paladar. La Casa del Ribeye le ofrece los mejores cortes a la parrilla del Valle de México y una amplia variedad de platillos mexicanos.